Tienes roller y máster, son distintas categorías dentro de, depende de las ruedas, depende del patín, o sea, son en línea siempre, y estos son distintas categorías dentro del patín, ¿no es cierto? El máster es uno, bueno, te decía el roller, máster y carrera. Los padres y las madres que se vuelven expertos en la materia. Obvio, patinamos nosotras también. ¿Sí? Sí. También te fuiste sumando. Sí. La invitación, digamos, aprovechamos allá del campeonato, es también a sumarse, digamos. Por supuesto, por supuesto. Aparte, darle difusión es un hermoso deporte. No lo conocen mucho, tanto nenes como padres no lo conocen, pero es un deporte más. Sí. Como han empezado softball, que hoy en día es más reconocido en Paraná. Sí, además está en un buen nivel. Sí. Bueno, acá también. Estoy con esta escuelita que viene creciendo mucho. Sí, sí. Nosotros, imagina, por eso es lo que te quería decir. Este es el tercer año. El primer año fue mitad de año. Empezamos. Ya el año pasado ya tuvimos un campeón, que es el NN, y un subcampeón, un tercer puesto y un séptimo puesto. Espectacular. A nivel nacional. Para nosotros y Entre Ríos y Paraná es un halago. Sí, seguro que sí. Y bueno, la idea es ir a verlo, ir a compartir y por qué no después sumarse, porque el 17 ya va a estar iniciando el campeonato. ¿Dura un día o cómo se va a hacer? Comienza a las 8 y media de la mañana hasta las 2 y media, una. Bueno, compiten primero Máster, porque se compiten 42 kilómetros. ¿Kilómetros? Kilómetros. No ellos. No, ya sé. Me imagino. 21, 10 kilómetros y después están los pequeños. Los pequeños. Pero que andan en la variedad. Entre 100 y 800 metros. Bien. Bueno, el horario entonces de la competencia es desde las 8.30. Desde las 8.30 en Avenida Circunvalación entre Don Bosco y Francia.